Putin tiene fama de viejo zorro, experto en estrategia, pero no sé si está manejando bien la posición de Rusia en medio de la crisis ucraniana. Por lo pronto, Angela Merkel, la brillante ex primer ministro alemana, dijo que Putin vive en un universo paralelo. Putin está sobrepasando los límites económicos de su capacidad de endeudamiento y está generando una hostilidad en el resto de Europa que solo sirve para salvaguardar la OTAN y para galvanizar a la Unión Europea. Como se ha recordado en la crisis, el tamaño de la economía rusa tiene más o menos el de Italia o Corea del Sur, dos países que poseen menos de la mitad de la población rusa y son infinitamente más pequeños en extensión que Rusia. Para la escasa gente que no lo sabe, Rusia tiene la extensión de Estados Unidos y China combinadas. Vive de exportar gas, petróleo y madera. Si yo apostara sobre lo que sucederá en Ucrania, pienso que Rusia no atacará en Ucrania. Pero me puedo equivocar, el nacionalismo es muy fuerte. Por ahora tiene las manos llenas con la península de Crimea y la base de Sebastopol, que pasaron al poder de los rusos en el 2014. Hasta 1954 perteneció a Rusia. Cuando mandaba en el país un ucraniano, Nikita Ruchev, se lo regaló a Ucrania en el 54. Recuerden eso, Ucrania en esta época formaba parte de la Unión Soviética. El 70% de los habitantes de Crimea y Sebastopol son rusos. El 97% de sus habitantes habla ruso. No sabía Nikita qué lío iba a armar. ¡Gracias!